Mientras tanto, en Audi están reiniciando actividades luego de 26 días de huelga. Roxy, ¿cómo estás? Buena tarde, voy contigo. Juan Carlos, muy buenas tardes, qué gusto saludarte desde la planta Audi, ubicada aquí en el municipio de San José, Chiapa, en donde, por cierto, hoy hace un aire de verdad fuertísimo. Pero estamos aquí porque hoy es un día importante, y es que efectivamente hoy regresan a trabajar miles de trabajadores de aquí de Audi de México luego de 25 días de haber permanecido en huelga. Como sabemos, el pasado 18 de febrero la empresa y el sindicato llegaron finalmente a un acuerdo del contrato colectivo 2024, esto con un aumento del 10.2%, así que hoy se reestablecieron los tres turnos laborales. Se sabe que el personal administrativo ya está aquí al 100%, mientras que los técnicos de la planta se han ido sumando poco a poco, incluso desde el día de ayer. Los autobuses, además que transportan al personal, también estuvieron aquí para los cambios de turno. Aquí en la planta de San José, Chiapa, evidentemente, pues ya no están las banderas rojinegras que fueron colocadas desde el 24 de enero, y poco a poco comienza a verse un gran movimiento. Los trabajadores nos comentan que en muchas áreas de la planta ya se están preparando para el retorno a la producción y que sin duda alguna están muy contentos de regresar a sus labores. Estamos preparando todo el arranque. Está previsto que para mañana se inicie ya a producir. Desde hoy está ingresando la gente ya progresivamente, pero ayer iniciamos mantenimientos a todo, todo lo que es elevadores, todo el tema eléctrico y neumático para que todo ya esté listo. Se están preparando regales, piezas para que el arranque sea exitoso como está previsto. Juan Carlos, ahí lo tienes, ya se está preparando el camino para reanudar la producción de Audi aquí al 100% en la planta de San José, Chiapa. Y es que no es una producción cualquiera. Ahora recordemos que durante este paro de labores, durante esta huelga, se dejaron de producir hasta 750 unidades cada día. Este es el reporte por el momento. Vuelvo contigo.